Saludos gamers, bienvenidos a un nuevo video de que el logo te estoy grabando mal, traigo I wanna be the heart, una iguana hecha por una iguana, que onda, estamos aquí con King, King saluda, vamos a jugar en hard porque soy masoquista, ni siquiera sabes el juego, y es fácil de asegurar, es fácil pero tiene algunas trampas, el corazón, tiene trampas pero no me acuerdo, ni me acuerdo del juego, estoy jugando el corazón wey no te vas a confundir de nuevo, que son 100 pisos, en serio estás jugando el corazón, estoy jugando el corazón, Wtf, manzana se ver y guay, corazón esta canción de verdad, ah si estás jugando el corazón, es que yo me tengo la idea de que estás jugando con cardewblogin2, no, ahorita al termino de esta guía voy a jugar con cardewblogin2, para que la niña este contenta, jajajaja, es que me cagudo, estás jugando el corazón wey, el hígado, y el cerebro, ay que gracioso, el estomago, que gracioso, pancreas, que gran, mira le voy a decir a guía de iguanas wey, que lo odio, arre, mira que buros, que fue eso, google están de caña, este guía de iguanas hizo un nivel de geometría, o sea la verdad, es que le puso de nombre king es pendejo, jajaja, jajajaja, jajajaja, Ah porque... se mueren como unция, jajajaja, jajajaja, jajajajaja, jajajaja, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! cool oh ay, no lo pasé ay no aunque les estoy jugando de en heart casi muero pasatelo de Juan ay me lo pasé de Juan a ver que hay aquí hay nada otra vez bien wey una manzana wey cada vez más rápida soy un tarado ¿qué? ¿qué? ¿debo hacer Bonnie Hop? ¿para llegar al lugar? ¿en serio? bien ¿qué? vuelvo otra vez acá es que hay varios caminos hay uno abajo no me había percartado de eso percartado ya se ve 30 percartado ¿qué carajo es ese? ok eso fue muy con ok a ver hay algo aquí ni más ok no hay ni más eso fue muy long eso fue muy largo eso fue muy largo bueno eso fue muy con vaya eso fue muy muy bien la sala de camelo de tu camelo camelo de acá de acá ya te puedes wey ok eso fue muy largo la madre de cuando vas a seguir con eso eso fue muy extra long perdóname wey arre camila de yoshi te ha invitado a jugar 8 val what yo no quiero jugar 8 val yo quiero jugar 7 val arre ay como estás mintada por favor llamate no es bien como que lo sientes bien estás bien tarada por tu culpa mauricio es así porque tenía que ver por mi culpa mauricio es así así como porque me quería regresar así tan con ya no te lo esperabas wey no le hagan caso a nuestras incoherencias el facebook de maocha que la cambié yo ni siquiera he entrado si claro sigue siendo la misma yo soy guillelope pero si eres guillelope que lo tu dijo yo soy guillelope yo si que yo un conocimiento exacto y preciso de las manzanas porque si no esto sería imposible para muchos Pero yo soy extremadamente sexy Y eso me va a costar muy poquito Porque yo soy extremadamente Ollis ¿Algo de lo que hice tiene sentido? La con Parece que no No Ves wey la maldición de la larga Estaba diciendo la lonca No se porque eso me causó tanta gracia Es que soy un loquillo What is that The fuck is that El de eso es perfecto Me lo pasé de ola Turn down for what Arre En este intento me lo paso En este intento me lo paso Arre que es imposible que me lo pase En este puto intento Se me cuesta Se ve relaja A ver deja paro de compartir Arre que no estoy compartiendo Incluerencias por la larga Por la Como que a veces nos da de estar de Pendejos Tarados mentales Y a veces estamos ahí Conversando de la vida Todo inteligente Exactamente Como por ejemplo en el video De conquer the vlog Ay dios Mis muertes son Hermosas Uy se me relaja Ahí Cuantos mundos son en general La puta madre Son como 4 No no son como 4 Son 4 ¿Qué es ese rectángulo de ahí? Ya desapareció Estaba un rectángulo sospechoso Ahí en mi En la pantalla Están hackeando Te están hackeando Te están hackeando Bueno ya Si ese rectángulo es Es la cámara Bueno ahora solo falta Por descubrir Dos mundos Más Pero donde estarán? El 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 tercero Está Me parece que Al pasar dos mundos What the fuck Al pasar dos mundos En el principio Donde empiezas Se destruye un bloque Entonces ya puedes subir No Me he pasado nada más Dos mundos Me pasé En donde caes En el barrio Ah ya sé Donde está el otro mundo Pero está re escondido ¿Dónde? Vete todo a la derecha En donde está el warp Cuando estés a punto De llegar al warp Ahí me dices Ya estoy a punto Güey pelotudo Cuando estés todo Arriba Pero no entres al warp Ya estoy arriba Estoy al lado Pues Vete a toda la izquierda Ahí 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 Pues Ahí Quiero el globo por arriba Ahí 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 Arre Eso es feo Eso es feo O sea Las DQ Arre Que acá no se Te me sigo preguntando Es por qué carajo El creador de Guanabie de Gallo O sea Cayen Porque Puso la Q Como suicidio Más encima ¿Por qué puso una letra De una tecla De suicidio? Más encima Porque Oli Más encima Porque Arre No se Va Pronto Se lo va a dar Va Ay Ahora estoy teniendo Las muertes Más taradas Del universo Siempre El primer Intento Es el mejor Hay una parte Ahí Hay una parte En donde Hay tiles Hay manzanas Que se mueven En muchas salas Hay manzanas Que se mueven Un pedazo De escoria Ah ya lo probé Vey No Qué carajo Hice Hay Ay Mi guarda Y ya está. Por los jefes hace como tú. Es cierto, tengo que ir por mi hermano. Retomidad. Menos mal me puse alarmas porque si no es fun. De ahí, nunca me había muerto de esa puta. No sé tú, estás bien parado. Bien. ¿Por qué ahora me estoy muriendo en lugares que nunca muero? Bien. Jefe. WTF. La puta madre. Hasta hay muertos estarados. Please. Bueno, esto fue fácil. Oh, ya vi que bloque se cae. Bien, final word para ver que hay aquí. Ay. Ay, muerte. ¡Vamos! Ah, es el final boss. Sí. La primera muerte. Es la combinación de todo, ¿verdad? Sí. Y la manzana se va rápido. No sé. Arranó veces nada. Nada, no se va rápido. Ay, Dios. Ay. Ay. Vale. Ay. 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 Küllé. Ay. 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 Ah, no puede sellar. Bien, pasó el jefe, es como YZ. Tanque forjuego, creado por PEL. Me faltó la O. Por papel. Espérate, King. Ah, Oli. Adiós.